Una nueva edición del Congreso Anual de la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Una síntesis del programa de charlas nos aporta y comenta la presidenta de la entidad. La importancia de AVEACA tiene un montón de aristas. Una de las esenciales es justamente unificar todas las reuniones, todas las asociaciones de especialistas bajo el ala de AVEACA. Y en cuanto al Congreso Nacional, que es un congreso que se realiza, permite que gente de diferentes partes del país se puedan acercar y puedan adquirir conocimientos que de otra manera no se lograría. Pero el tema, digamos, uno de los temas cruciales es que es una manera también de intercambiar lazos, ¿no? De que los veterinarios puedan unirse en comunidad. ¿Cuáles fueron las charlas que dieron en este congreso? Bueno, hubo charlas de distintas asociaciones de especialidad, charlas de dermatología, charlas de inmunología, de neurología. También recibimos disertantes extranjeros, un disertante de Guasaba, que es el doctor Oscar Umaña, que va a hablar de gestión. Un disertante de FIAVAC, que es el doctor Pedro Pablo, que habló de clínica general. Y hay dos disertantes de Brasil, uno que habla de odontología y el otro habla de cirugía abdominal. ¿Cómo fue recibido por los asociados este tipo de charlas? Bueno, los asociados están muy contentos que se pueda organizar el congreso. La verdad que organizar un congreso así en este país no es ninguna tarea sencilla y traer disertantes tampoco lo es. Así que, bueno, hubo un apoyo de la comunidad veterinaria muy bueno y hemos, digamos, en este congreso ha aumentado muchísimo la cantidad de socios. FIAVACA es una institución cuya función es la educación continua, ¿no? Entonces es educar. Y para ello realizamos Ateneos, que los estamos haciendo junto a Mars Pet Nutrition, que es una gira que se hace alrededor de todo el país y distintas provincias. Por otro lado tenemos una revista de información científica que se llama Praxis, con artículos muy, muy buenos y, por otro lado, organizamos el Congreso Nacional. Así que, además de trabajar bastante en todo lo que es AVEACA Solidaria, ayudando. Bueno, AVEACA Solidaria es un proyecto que empezó hace bastantes años utilizando el medio del congreso como para juntar útiles para niños y escuelas de la Ruta 40. Y después se fue, digamos, se fue ampliando la historia y ahora estamos ayudando a diferentes comederos, siempre con chicos que son carenciados y la gente trae algún alimento no perecedero. Bueno, de esa manera tenemos una colaboración solidaria que hace muy bien a quien da y muy bien a quien recibe. Bueno, el ser socio de una institución es un tema que va más allá de lo que es estrictamente la asociación TEDA. Porque el ser socio de AVEACA es muy barato. O sea, el valor de hoy son 50.000 pesos al año. Así que no es nada. Pero implica pertenecer. Todos los, todas las asociaciones, digamos, todos los países tienen una asociación que engloba los veterinarios de ese país. Y AVEACA es la asociación que engloba los veterinarios de nuestro país, de Argentina. Entonces, bueno, hay que pertenecer. Es formar parte, formar parte de la comunidad veterinaria. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Enseguida continuaremos hablando de sanidad animal en Bademecum Veterinario, tal como lo venimos haciendo desde hace 26 años acá, en Canal Rural. Quédense con nosotros. Hacemos una pausa y ya volvemos.